Para enseñaros qué es Jabotel en el caso de que no lo sepáis. ¡Suscríbete al canal! 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 A lo mejor os puede interesar los inversores, que es Elisa, que es el Vodafone de Finlandia. Taiba es una empresa de publicidad desde Finlandia y los restos son empresas de capital riesgo. Os voy a contar cómo empezó Javo, que se puede resumir como de un hobby a un fenómeno internacional. Todo esto empezó en 1999, cuando dos adolescentes de 20 años finlandeses, Apo Kirola y Sampo Karelaine, crearon Mobile Disco. Una especie de comunidad muy pequeñita, que crearon porque unos amigos suyos tenían un grupo de música que quisieron promocionar. Entonces crearon esta mini comunidad, formada por dos salas simplemente, donde la gente se reunía, charlaba con los miembros de la banda. Se reunía y era un poco un antecedente. Como veis, ya empezaba un poco el concepto Pixel, que después se desarrolló en Javo. Ellos vieron, esto funcionó muy bien en Finlandia con el boca a boca y se hizo muy conocido, sin ningún tipo de marketing, porque al fin y al cabo esto era un hobby, simplemente un proyecto personal casi. Y entonces ellos empezaron a ver que esto tenía algún tipo de sentido. Entonces, en colaboración con una empresa de telefonía, con Vodafone, bueno, Elisa en ese momento, crearon este juego. El juego, un juego de guerra de nieve, ya en febrero de 2000. Como veis, anteriormente fue en octubre de 1999, ahora en febrero de 2000, o sea que todo fue muy rápido, vamos a ver que todo fue yendo muy rápido. Crearon esta comunidad, por un lado tenía también salas de chat, donde la gente se podía reunir y chateaba, y por otro lado había un juego donde la gente se tiraba bolas de nieve y tenías que tirar a tu contrincante. Aquí ya había un negocio y era que si tú querías tener más fuerza, tirar las bolas de nieve más lejos o con más fuerza para derribar antes a tu contrincante, mandabas un SMS y conseguías esa fuerza. Esto funcionó también muy bien en una campaña promocional para Elisa, y ya empezaron ellos a desarrollar lo que era una plataforma de micropagos, que posteriormente se creó el primer hotel, realmente el antecedente de Javo, que era el hotel Kultakala, que significa pez de oro en finlandés. Ya fue en agosto de 2000 cuando se creó este hotel, muy parecido ya a lo que es Javo Hotel actualmente, y con un sistema de pago ya. Pero Kultakala no era un nombre muy internacional, muy exportable, y entonces en febrero de 2001, como veis todo fue muy rápido, se creó el primer Javo Hotel de habla inglesa en ese momento. A partir de ahí todo ha ido creciendo bastante. El hotel español, que era este que veis aquí arriba a la derecha, fue el cuarto en crearse, después del finlandés, el inglés, el suizo, y después se creó el hotel español, porque se vio que dentro de la comunidad inglesa había una comunidad española muy grande. Venían muchos usuarios, y de hecho conozco mucha gente que dice yo conozco Javo, yo entraba en Javo hace nueve años. Es imposible, porque en Javo España llevamos siete años, vamos a hacer ahora. No, porque yo entraba en el inglés, muchísima gente que empezó entrando en el hotel inglés. Se fue desarrollando, se crearon muchísimas comunidades, algunas con más éxito que otras, como por ejemplo, la comunidad de China se tuvo que cerrar, porque era un negocio muy complicado. Entonces, como habéis visto, el primer hotel Kultakala, el antecedente de Javo, se creó en el año 2000, por tanto, este año cumplimos diez años de Javo. Aquí podéis ver un poco una evolución de lo que ha ido pasando en Javo, y lo que ha pasado también en el resto del sector. Por ejemplo, vemos que cuando se creó el primer hotel Javo, Kultakala, pues fue cuando Sony lanzó la PS2, o cuando nosotros lanzamos el hotel inglés, fue cuando todo el crash de las .com, o cuando se creó Facebook en 2004, que nosotros ya teníamos diez millones de usuarios registrados, o por ejemplo, cuando hicimos un cambio muy importante, en 2009 hicimos un cambio muy importante desde que teníamos la tecnología Shockwave y pasamos a la tecnología Flash, y supuso, por un lado, unas mejoras muy importantes en la usabilidad del juego, por otro lado, pues tenemos unas desventajas, como es todo el tema de poder entrar en el móvil, porque todo el tema de iPhone y todos los smartphones no permiten el Flash, entonces ahí tenemos un pequeño hándicap. Y ahora en el 2010, donde estamos con este proyecto especial, por decirlo de una manera, donde hemos fusionado las cinco comunidades que teníamos de habla inglesa, que eran seis, Canadá, Estados Unidos, Australia, Singapur, UK y Reino Unido, se han fusionado todos bajo Javo.com para formar como el buque insignia de la casa. En todo este tiempo, podéis ver cómo ha crecido la comunidad, actualmente en 2010 contamos con 178 millones de avatares registrados en todo el mundo, y más de 15 millones de usuarios únicos al mes, personas reales que vienen a Javo todos los meses. Estamos hablando de 42 millones de horas de juego al mes entre todos los hoteles. Aquí veis un mapa donde Javo tiene presencia. Los países que están coloreados en naranja son simplemente los países donde tenemos métodos de pago específicos para ese país, pero realmente se puede entrar desde cualquier parte del mundo y se puede pagar con tarjeta de crédito, por ejemplo, desde cualquier parte del mundo, si estás en un país donde no tienes un método de pago específico para tu país. Aquí podéis ver el peso relativo que tiene cada comunidad dentro de Javo. Ahora mismo Javo.com, como ha aglutinado todos los países de habla inglesa, supone el 36% de toda la comunidad, y Javo.es, España y Latinoamérica, nosotros llamamos el Javo latino, es el 20% de toda la comunidad. Aquí podéis ver el crecimiento de los ingresos de la empresa. Hubo un crecimiento bastante alto. El año pasado no fue muy excepcional para nosotros, teniendo en cuenta todo el tema de la crisis, pero la verdad es que acabamos bastante bien porque acabamos al mismo nivel que el año anterior, que es bastante positivo, teniendo en cuenta el cierre de muchas empresas. Hay que tener en cuenta que en el primer trimestre de este año se han presentado un crecimiento de un 25% respecto al mismo periodo del año anterior y este segundo trimestre ha ido también muy bien. ¿Qué posición ocupa Javo dentro de todo este mundo de mundos virtuales? Nunca mejor dicho, pues a enero de 2010, Javo ocupaba el tercer puesto a nivel mundial en cuanto a la situación por usuarios de mundos virtuales. Podemos decir que es el primero independiente, porque Sinky y Quick Penguin, que pertenecen a Disney, pertenecen a otras compañías. Están desarrollados como productos promocionales de otras compañías. En el mapa de Casiro, vemos que aquí abajo es donde el tamaño indica el tamaño de la comunidad, o mejor dicho, el tamaño de la bola. Y vemos como Javo es el más grande de todo este mapa, posicionado en esa edad en torno a los 15 años, que es nuestro público objetivo. Aquí vemos también abajo están las edades. Javo está posicionado entre un público entre 13, 16, 18 años y en qué parte se posiciona dentro de este mundo. Javo es una red social, Javo también es un mundo virtual, tiene juego, tiene entretenimiento y tiene comunicación. Es un chat, nunca ha dejado de ser un chat. ¿Cómo son nuestros usuarios? Pues es un perfil un poquito más tendente a chicas, digo, perdón, a chicos, depende algunas veces de las comunidades, hay algunas comunidades, algunos países que gustan más a las chicas, pero en general es un poco más tendente a chicos. Y es bastante curioso este dato, porque normalmente los juegos en internet suelen ser o solo para chicos o solo para chicas, pero que tengan este casi 50% de los dos sexos es algo llamativo. Lo que hemos hablado, entre 13 y 16 años, estudian y viven con sus padres. Un porcentaje muy alto, 63% van a Javo cada día, son muy fieles. La sesión media de Javo son unos 43 minutos, que están dentro de la comunidad. Lo que les gusta a Javo, porque vienen a Javo, es para estar con sus amigos, socializar con ellos, y sobre todo vienen después del colegio, el instituto y en los fines de semana. Y una cosa muy importante es que el 70% ha venido a Javo a través de un amigo. La viralidad en este caso es bestial y lo seguimos viendo mes a mes cada vez. Lo que les gusta, pues obviamente la música, el cine, los ordenadores y los juegos. Y no les gusta la política, los juegos de azar y las apuestas y la filosofía. Todos estos datos los hemos sacado de estudios que hacemos internos dentro de nuestra comunidad. En esos mismos estudios encontramos, por ejemplo, que a los usuarios Javo le prefieren las marcas que ya conocen, las que les son familiares y venden todo de su casa, que tienen una media de 38 euros al mes para su consumo propio. A ellos le gustan mucho las relaciones, piensan que las relaciones sociales son muy importantes y por eso les gusta estar en Javo, porque es una forma de mantener y tener más relaciones sociales. Están muy preocupados por el respeto. Yo creo que este proceso de la adolescencia, en que no están ni niños, ni son niños, ni son mayores, pues hacen que se sienten un poco perdidos y necesiten esa sensación de que la gente les respeta. Les gusta, obviamente, pasar mucho tiempo en internet para pasar el rato simplemente o comunicarse con sus amigos. Están preocupados por el cambio climático, pero están preocupados. Luego que hagan cosas para de verdad mejorarlo es otra cosa. Luego a la hora, por ejemplo, de consumir y tal, no tienen tanto en cuenta el origen de ese producto o las causas que puede tener el consumo de ese producto en el medio ambiente. Paradójicamente quieren vivir una vida normal, no buscan nada excepcional ni simplemente algo normal. Y bueno, pues les une su pasión por la música. Ya lo vemos con todo el fenómeno fan y tal. Un tema muy importante para nosotros es la seguridad. Como habéis visto, nuestros usuarios son menores de edad, principalmente. Entonces tenemos que protegerlos frente a los posibles personas o problemas que puedan tener dentro de la comunidad. Nosotros basamos la seguridad en tres puntos. Por un lado, un equipo humano. Tenemos moderadores, 24 horas, 7 días a la semana, que ayudan a nuestros usuarios en el caso de que tengan algún problema. Tienen un sistema de llamada, por decirlo de una manera, donde tú das un botón, dices lo que pasa y ese moderador te va a ayudar a ver lo que está pasando y toma unas medidas. Puedes pulsar a esa persona, a la persona que está molestando o que está haciendo algo ilegal, o sea, algo que no está permitido en Java, pues le puedes pulsar por unas horas o incluso para siempre si es algo muy grave. Luego tenemos herramientas técnicas como filtros, que evita que se digan, por ejemplo, desde palabrotas a datos personales de la gente, a determinadas cosas, los sistemas de ayuda que hemos hablado. Incluso los chavales tienen la posibilidad de autoprotegerse. Una persona viene y me está insultando, por ejemplo, yo puedo pinchar en ese muñequito y callarlo. Esa persona ya no me puede hablar a mí más, yo no lo voy a escuchar, por decirlo de una manera. Pero todas esas herramientas no sirven para nada si no educamos a los usuarios, primero que existen y luego que tienen que usarlas y qué cosas no deben hacer dentro de Java, porque si no, no sirve para nada si ellos no van a usarlas o van a seguir haciendo las cosas para meterse en problemas. Bueno, pues, Java, ¿para qué sirve? Sirve para que los chavales se socialicen, se comuniquen entre ellos, participen en juegos que nosotros creamos y también en las actividades y contenidos generados por los propios miembros de la comunidad. Esto es la parte más importante de Java. Son los propios usuarios los que creen la comunidad, los que hacen en sus salas fiestas, actividades, competiciones, concursos, animaciones y son los que mantienen, porque al fin y al cabo estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de España, casi 5 millones de usuarios únicos al mes, sería imposible que con las actividades que nosotros hacemos ellos se entretuviesen. Son los propios usuarios los que se entretienen entre ellos. Aquí vemos algunos ejemplos de cosas que han creado los propios usuarios, como, por ejemplo, aquí un desfile de moda. Ellos crean estos espacios, hacen sus desfiles, se entretienen entre ellos, se puntúan los mejores diseños. Aquí, por ejemplo, tenían un bingo creado. Esto no es de España porque no está permitido en España, pero en otros países, por ejemplo, que sí que está permitido, pueden montarse su bingo, sus casas de juegos. Por ejemplo, para el Mundial crearon sus propios campos de fútbol, donde jugaban a fútbol y con las gradas y todo. Ellos se crean sus propios espacios. Aquí, por ejemplo, también con el oeste americano, también crearon su... Como habéis podido ver en el vídeo, los usuarios... Bueno, el acceso a Java es totalmente gratuito. Tú entras, si quieres un personaje, puedes entrar, chatear, tener tu sala, jugar a muchos juegos que nosotros organizamos, a visitas VIP de famosos, por ejemplo, de cantantes que vienen a Java a promocionar su disco, cosas así. Pero si tú quieres, por ejemplo, decorar tu sala o pertenecer al Java Club, que es un club exclusivo que te da cosas diferentes de los demás, o tener una mascota, o determinadas cosas, entonces compras Java Créditos. Los Java Créditos se compran a través de diferentes métodos de pago, como puede ser... Pues el más usado suele ser SMS, pero también hay llamadas telefónicas, o tarjetas prepago, tarjetas de crédito. Y ese es el nuestro principal negocio. Supone como un 90% de nuestros ingresos. Y es casi todo a través de los micropagos, donde hemos sido líderes y pioneros en este sector. Por ejemplo, yo he vivido el caso de Chile, donde no existían los micropagos, y nosotros tuvimos que ir a hablar con las operadoras de telefonía para decirles que permitiesen que hubiese este sistema de pago, que es muy exitoso, la verdad. Contamos con más de 150 canales de pago y con usuarios que pagan en más de 50 países. Y el segundo modelo de negocio es la publicidad, que nos da como un porcentaje de un 10%. Nuestra publicidad, dado que el principal modelo de negocio es los javocréditos, son nuestros propios usuarios, no puede ser algo que entorpezca a nuestros usuarios. Siempre hacemos mucha publicidad en game, que es publicidad integrada, no intrusiva para el usuario. Al revés, el usuario está encantado de recibir esa publicidad, porque para ellos es una nueva oportunidad de pasarlo bien, de ganar premios, de hacer competiciones. Nosotros continuamente estamos haciendo actividades dentro de Java y cuando hay una marca, por ejemplo Coca-Cola, lo único que es que esas competiciones están amparadas por esa marca y les da la oportunidad de ganar premios especiales y cosas diferentes. Por eso la publicidad en Java, por ejemplo, funciona muy bien. Hay que comentar que solo un porcentaje relativamente pequeño de nuestros usuarios compran Java créditos, entre un 10 y un 15 por ciento. El resto acceden a Java totalmente de manera gratuita y como a través de las campañas de publicidad, competiciones y cosas que nosotros hacemos, ellos pueden conseguir cosas que luego pueden intercambiarse entre ellos y ir consiguiendo otro tipo de productos. Bueno, lo que hemos comentado, a través del catálogo, ellos compran estos furni, que nosotros llamamos, que viene del inglés, que es Furniture, con dinero real, con sus habitaciones y en esas habitaciones crean actividades y juegos. Yo un poco, cuando a la gente le cuesta un poco entender el hecho de que un adolescente puede estar comprando con dinero real un mueble virtual, yo un poco lo asemejo a cuando nosotros éramos pequeños y comprábamos cromos, los cromos que coleccionábamos. Es lo mismo, por decir de una manera, que un cromo, pero de manera virtual y con la ventaja de que estos muebles virtuales te permiten crear un montón de competiciones y de actividades dentro de tu sala. Hay concursos y cosas para que tus amigos vengan y se entretengan en tu sala. Obviamente, eso es como la vida real. Quien tiene más bienes, más furnis, o tiene esos bienes que son más raros o más exclusivos, pues les confiere esto, les confiere un estatus dentro de la comunidad. Como hemos hablado, estos objetos pueden ser coleccionados o se pueden intercambiar entre ellos. Hay incluso, le llamamos el mercadillo, pero es como una especie de bolsa donde tú pones tu producto a un precio y otra persona lo puede comprar. Y como os he comentado, también los usuarios pueden conseguir muchos premios a través de competiciones y de las campañas de publicidad. Para hacernos una idea, en estos 10 años, hasta mayo de 2010, los muebles que actualmente hay dentro del hotel, estamos hablando de más de 600 millones de suelos, de baldosas de suelo, por decirlo de manera, 134 millones de muros, de paredes, 92 millones de mesas, más de 70 millones de sillas, 18 millones de sofás. Eso es lo que hay actualmente dentro de las comunidades de Esjabo. Hay más de 122 millones de habitaciones activas, habitaciones creadas por los propios usuarios y en todo este tiempo se han creado casi 267 millones. Para que nos hagamos una idea también, estas transacciones, los intercambios que hacen los usuarios entre ellos, que son de cosas muy pequeñas, porque hay que tener en cuenta que un producto, un furni o un producto virtual puede costar desde 0,20 céntimos hasta 5 euros. Entonces, esos intercambios suponen al año unos 600 millones de dólares dentro de la comunidad de Esjabo. Los adolescentes intercambian por este valor dentro de Esjabo. ¿Cómo hemos conseguido llegar hasta aquí después de 10 años y con toda esta competencia que está surgiendo recientemente? Pues, mira, yo os puedo contar que yo llevo casi 6, 5 años y medio en la empresa. Nosotros hace, cuando yo entré, teníamos 2 o 3 releases al año, 2 o 3 mejoras de la comunidad. Ahora las tenemos cada 2 semanas. Obviamente, ahora tenemos que estar creando, ofreciendo a nuestros usuarios cosas nuevas, nuevos atributos, nuevas opciones dentro de la comunidad, nuevos features, tenemos nuevos furnis, más mascotas. Por ejemplo, en este año hemos estado, estuvimos muchísimo tiempo con un perro y un gato, nada más dentro de la comunidad. Luego lanzamos un cocodrilo que se tiró un montón de tiempo. Ahora en abril hemos lanzado 3 o 4 mascotas más, incluyendo el cerdito y ahora en agosto vamos a lanzar, por ejemplo, un león y un rinoceronte que igual, pues lo vamos a poder tener de mascota dentro de tu habitación. Pero con el perro y el gato nos hemos tirado un montón de años y en este mismo año vamos a lanzar 6 mascotas, 4 que lanzamos en abril y las dos que vamos a lanzar ahora en agosto. Tenemos que estar creando cosas continuamente. Las campañas, pues igual, continuamente tenemos que estar creando cosas nuevas para nuestros usuarios y mejoras también dentro de la economía. Estamos hablando de ese mercadillo para que los usuarios tengan más fáciles los intercambios. Hace un par de años también se incluyó, por ejemplo, una doble moneda dentro del hotel. Los usuarios son, por estar dentro del hotel y por hacer cosas como, por ejemplo, tener amigos, participar en concursos, reciben píxeles, que es otra moneda que les permite comprar otras cosas, como por ejemplo, efectos o cosas del catálogo, pero con un precio especial. Mejoras en la usabilidad, elementos de juego. Por ejemplo, hace unos años teníamos juegos dentro de la comunidad. Creo que en el vídeo se ve que te podías tirar desde un trampolín. Había cuatro o cinco juegos. Con el paso a Flash esos juegos se perdieron. Ya no eran soportables, no se soportaban en la tecnología Flash y se perdieron. Ahora se van a relanzar, pero con una mejora. Ahora ya no van a estar esos juegos creados por nosotros, sino que le vamos a dar las herramientas a los usuarios para que creen esos juegos dentro de sus salas y puedan organizar ellos sus propias batallas y sus propias competiciones, por decir de una manera. Y esto seguramente salga para septiembre. Vemos aquí cómo ha aumentado en todo este tiempo nuestra comunidad de usuarios y usuarios únicos. Como os he comentado, ahora mismo las releases, los lanzamientos de nuevas cosas se hacen cada dos semanas. Estamos cada dos por tres lanzando nuevas releases. Y es muy importante para nosotros saber cómo los usuarios toman esas nuevas cosas que estamos lanzando e investigarlos de cerca para saber qué es lo que quieren para el futuro. Esto es desde que un usuario se registra en Java hasta que se convierte en un cliente, por ejemplo, en una persona que paga. Primero entras, te gusta, estás tiempo, vuelves a venir, te conviertes en alguien leal, luego te conviertes en alguien activo que viene repetidamente y participa en cosas y luego ya dices oye, pues esto me gusta, mira, este que es a la más chula tiene este tío, yo quiero también tener una cosa igual y ya pues empiezas a comprar. Esto es el, nosotros lo que tenemos que ir viendo todas las fases para que no se pierda ningún usuario por alguna manera dentro de estas fases. Entonces, hemos pasado de un ciclo de vida de un producto tradicional donde pues crecía, llegaba a su madrudez y luego empezaba a caer. Podíamos tener un relanzamiento pero, bueno, volvía a caer otra vez. Y ahora estamos en un ciclo de vida para servicios online. Cada saltito de estos es una de nuestras releases. Tienes que estar continuamente creando cosas nuevas porque si no la gente se aburre y más unos usuarios como son los nuestros que son adolescentes. ¿Cómo hacemos todo el proceso que hemos comentado para hacer una release? Pues sacamos toda la información del usuario y del mercado a través de diferentes estudios cualitativos y cuantitativos que hacemos a nuestros usuarios continuamente. Analizamos, obviamente, qué están haciendo los competidores y qué es lo que está desarrollando la industria si hay nuevas tecnologías de las que podemos aprovecharnos. Todo eso pues se estudia, se hace un roadmap para todas las cosas que se van a lanzar, se desarrolla, una release, se pone en marcha, se lanza y otra vez tenemos que medir cómo nuestros usuarios lo han tomado, qué ha mejorado o qué ha empeorado de los datos de nuestro producto y sobre todo qué es lo que dice el usuario. Nosotros después de cada release siempre lanzamos encuestas a nuestros usuarios para saber qué es lo que les está gustando. Todo eso puede alimentar otra vez toda la parte de análisis y creatividad para volver a ver qué es lo que los usuarios están buscando. Pues lo que quieren es, les gustan los juegos, quieren tener más herramientas para poder crear sus juegos, les gusta el tema de las mascotas, les gustan los premios, los trofeos. Una de las cosas que hemos visto antes es que a los usuarios les gusta mucho a los adolescentes el respeto, quieren que los demás les respeten. Se instauró dentro de Java un sistema donde la gente te podía dar respetos que se llamaba. A mí, yo a este tío lo respeto, pues tú le votabas y la gente, tenías un ranking de quién era la gente más respetada o más guay dentro de la comunidad. ¿Cuáles son las tendencias que hay ahora mismo en el mercado y cómo lo soporta Java? ¿Cómo lo afronta Java? Pues hemos visto que en estos últimos años, incluso meses, todo el social gaming, los sites para creación de avatars, casual games y juegos incluso para el móvil se está desarrollando muchísimo. Está creciendo y se está haciendo más cercano a la gente. Como os he comentado, yo llevo casi seis años dentro de Java y al principio explicar a la gente lo que era una comunidad virtual era horroroso. Era muy difícil hacer entender a la gente que era esto, que es lo que hacían los chavales dentro de Java y ahora, por ejemplo, desde que se lanzó Second Life que tuvo tantísima publicity, pues para nosotros nos ayudó un montón porque cuando vas a explicar qué es Java, pues puedes decir, mira, como un Second Life parecía un Second Life para adolescentes y la gente ya lo empieza a entender porque antes era muy difícil poder explicar esto. También ha aumentado la popularidad y la aceptación de los modelos de micropagos. Ya la gente está más acostumbrada a que con el móvil puedes comprar cosas o con una llamada telefónica o con tarjetas que hay prepago para comprar en iTunes o en multitud de sitios. Ahora estamos también en una tendencia a la multidistribución, no solamente en una plataforma, o sea, en tu web o en el móvil, sino que estamos ya yendo, pues hay gente que puede ir al móvil, en otras plataformas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una aplicación dentro de Facebook, se está creando otra aplicación para MySpace e incluso en muchas páginas de partners nuestros tenemos también Java embebido. Se puede jugar, por ejemplo, nosotros somos partners de Antena 3 y tú puedes entrar en Antena 3, quedarte un personaje y quedarte jugando dentro de la página de Antena 3, no tienes que ir en nuestra página. Y obviamente, pues también el crecimiento de la publicidad online, que igual, pues hace cinco años muchísimas marcas que invertían muchísimo dinero en televisión, pues no hacían absolutamente nada en Internet y bueno, luego empezaban a hacer algunos banners o alguna cosa, pero en lo nuestro, como es una cosa mucho más específica, pues les costaba bastante. El tema de las redes sociales, todo el tema de Facebook, de Twenty, que también hacen cosas un poco más especiales, pues nos ha ayudado un montón, porque nosotros no somos competencia directa de ellos, lo que puedes hacer en Java no lo puedes hacer en Twenty o en Facebook y viceversa, pero la gente, las marcas se están acostumbrando más a hacer acciones especiales dentro de Internet, pues con Facebook o Twenty o con nosotros o con Java, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hemos aprovechado nosotros estas tendencias? Pues tenemos un producto que es innovador y es diferenciado, tenemos un modelo de micropagos que funciona y de publicidad, una plataforma operativa internacional con muchos partners a lo largo de todo el mundo, tenemos un modelo de monetización líder en el sector, esto es muy importante porque hay muchas redes sociales o mundos virtuales que si no tienes un sistema para monetizar a tus usuarios estás perdido, puedes tener miles y miles y miles de usuarios pero si no sacas nada de ellos es muy difícil vivir actualmente solamente de la publicidad, entonces, esto por lo que llevamos 10 años aquí, si nosotros hubiésemos empezado con Java sin ningún tipo de modelo para monetizar a los usuarios habría sido, vamos, no estaríamos aquí, de hecho, vamos, y un equipo internacional que como hemos hablado pues en más de 12 países. ¿Cuál es el futuro? Bueno, esto podría pensarse que es el futuro en Java pero no, es el presente, esto ya se puede hacer en Java, ya puedes montarte en estos cochecitos y volar, propulsar, no, esto ya, este ya se, este ya es el presente. Bueno, pues los planes de crecimiento van por un lado en producto, vamos a centrarnos mucho en el social game, en hacer cosas con las redes sociales, con Facebook y las redes sociales y esto que hemos comentado de los minijuegos pero ya no vamos a crear como antes un juego propio nuestro sino le vamos a dar a los usuarios las herramientas para que ellos se creen esos juegos dentro de su propia sala, inviten a sus amigos, creen sus competiciones y en definitiva los juegos lo hagan ellos. De esta manera hace que mucha más gente pueda participar en los juegos porque antes si había un trampolín si tú querías, hacía 100 personas que querían tirarse por el trampolín pues tenía que hacer cola, ahora vas a poder hacer todos los trampolines que quieras de, bueno, en este caso no que se va a lanzar ahora no es el trampolín pero es un juego de, el battle ball que es como la bola esta que tiene orejas y que saltas encima de ello, vamos a centrarnos también en ampliar obviamente el espacio y el territorio la gente que viene de Javo sobre todo nos vamos a enfocar mucho en Estados Unidos y los demás países de habla inglesa Javo.com ahora mismo se quiere es nuestro book insignia es la marca más importante porque a pesar de ser una empresa finlandesa parece que el .com es lo que siempre es el que siempre tiene que ser el primero en la lista y bueno se está estudiando también la expansión en nuevos territorios como en India en Polonia o en otros países de Asia y el crecimiento de Javo en otras plataformas ya os he comentado el problema que nosotros tenemos al usar tecnología flash todos los el iPad todo lo que es tecnología Mac smartphones y tal no admite el flash entonces además tenemos el problema de que Javo pues si se viese en un móvil pues se vería muy chiquitito no puede ser el mismo producto algo se tiene que hacer se está viendo que hacemos pero es algo complicado por esas dos dos cosas y bueno por el lado de la rentabilidad pues conseguí continuar simplificando el modelo operativo y optimizándolo para poder seguir con estos resultados económicos tan positivos en resumen por qué Javo ha tenido tanto éxito tenemos un producto innovador y claramente diferenciado para adolescentes de hecho hay gente bueno ves el dibujo pixel y la gente sabe que es Javo que parece que lo hemos inventado nosotros el pixel y no el pixel ya existía pero es como nuestra marca de identidad es como nuestra marca de identidad pero no es propio nuestro no es ni lo hemos patentado ni nada por el estilo hemos sido pioneros en micropagos incluso en algunos países como he comentado lo hemos abierto nosotros y en monetización de los usuarios nuestra internacionalidad en operaciones en infraestructuras de pago y el equipo internacional muy importante el tema de la gestión de comunidades el community management y la seguridad donde también hemos sido líderes y pioneros de hecho por ejemplo nosotros desarrollamos virtual magic kingdom para Disney de Estados Unidos en principio pues era un producto simplemente lo diseñábamos lo creábamos y se lo dábamos a ellos para gestión pero al final ellos externalizaron con nosotros todo el proceso de moderación porque nosotros llevamos haciéndolo mucho tiempo y para ellos montarlo desde cero les era muy complicado y bueno y todo el tema ahora mismo de las releases de todas estas actualizaciones tan rápidas y continuas que cada dos o tres años estamos haciendo cada dos o tres semanas estamos haciendo os quería explicar muy brevemente los otros dos productos que tenemos dentro de Sulag por un lado IRC Galería y luego Boba IRC Galería es la red social más grande y activa en Finlandia el 70% de la población finlandesa entre 15 y 24 años entra cada mes en esta red social vamos antes de que existiese Facebook esto ya era un pelotazo en Finlandia más de medio millón de usuarios activos de una población que son cuatro millones de habitantes bastante una edad media de 20 años con más del 60% sobre los 18 años bueno es como dato anecdótico es el site más activo en los países nórdicos con más de 1,7 no es millones billones con B de páginas vistas y aquí igual todos los modelos todos los productos de de Sulag tienen el doble modelo de negocio tanto por usuario como por publicidad y en el caso de IRC Galería el 50% de los ingresos provienen de de los usuarios directamente es decir tú tienes un perfil que es básico pero si quieres aumentar tu perfil poder tener más amigos poder tener cosas especiales pagas una cuota que creo que recordar era como 10 euros al año o algo así y entonces accedías a todos esos servicios premium pues el 50% de los ingresos provienen de los usuarios directamente y el otro 50% de la de la publicidad y bueno con todo el desarrollo del móvil la portabilidad pues muchos usuarios se conectan a través del móvil y el segundo el tercer producto es bueno IRC Galería no lo desarrollamos nosotros sino que se lo adquirió ya creado Sulag hace tres años y luego Boba Bar es un bar virtual que sí que hemos desarrollado nosotros para el móvil y es para hacer amigos y reunirte con ellos se vende un poco con la idea de dating y flirting o sea flirtear y quedar con gente y es para para usuarios más adultos para adultos jóvenes se descarga gratuitamente en iTunes para los iPhone y iPod Touch para los los Nokia Smartphones y también para los otros los modelos S60 se lanzó en noviembre de 2009 es un lanzado puesto soft porque realmente fue lanzado fue que se puso en se puso en la Apple Store pero no no se ha hecho ningún tipo de campaña de marketing ni nada porque de momento solamente se está viendo cómo se está desarrollando hasta junio de 2010 había 400.000 cuentas creadas sobre todo de Asia usuarios de Asia porque antes teníamos otra pequeña comunidad en el móvil que se llamaba Mini Friday y entonces se cerró esa comunidad y muchos se han venido a Bobabar y en este momento Bobas está viendo cómo se desarrolla pues para tomar la decisión de si hacer un lanzamiento ya potente con publicidad o buscar partner esto por ejemplo en España mucha gente está muy interesada porque por ejemplo para las marcas de bebidas alcohólicas que no pueden publicitarse ya prácticamente en ningún sitio pues están muy interesados en ir a una comunidad como esta además tan activa y que además es un bar entonces pues les encaja perfectamente para una bebida alcohólica entonces ya termina yo mi exposición y no sé si tenéis a vosotros alguna duda me ha gustado mucho la presentación tenía tener una pregunta cuál es vuestra visión de las relaciones sociales en el futuro creéis que va a haber que no sé un porcentaje importante de la forma que tiene la gente relacionarse va a ir a través de esta clase de comunidades bueno es que eso ya está pasando ya los los adolescentes pero incluso nosotros mismos estamos dedicando una parte de nuestro tiempo a estar en internet a relacionarnos en internet a mandar pero eso no significa que las relaciones personales o sea cara a cara se vayan a reducir sino yo creo que ahora mismo tú sigues quedando con tus amigos sigues saliendo con ellos pero luego llegas a casa y has hecho no sé qué lo subes al Facebook o vas a Jabo y sigues yo a veces lo comento con el tema de los adolescentes yo no sé los chicos pero las chicas éramos de dejar a tu amiguita en la esquina del portal y cuando subías a casa ya estabas pegado al teléfono pues ahora en vez de estar pegado al teléfono estás pegado en el Messenger en Jabo en el Facebook y sigues hablando pero de otra manera con tus amigos obviamente también hemos pasado de una sociedad con más inseguridad donde los chavales van menos a la calle menos solos y en internet también se encuentran con ese espacio para seguir socializando y seguir relacionándose con tus amigos pero vamos desde adolescentes hasta la gente más mayor Hola ¿qué opinión tenéis de todo el tema de los servidores piratas de los retros y todas estas cosas que se monta la gente en su casa? ¿lo estáis combatiendo? ¿estáis haciendo alguna acción legal? ¿no habría alguna forma de hacer como pequeños jabos privados para un número más reducido de usuarios aunque no se relacionaran entre todos pero tener comunidades aisladas del resto de la comunidad grande? Bueno pues yo te puedo decir que los los retroserves estos servidores piratas que salen para nosotros pues llegó algún momento sobre todo al principio cuando había muchísimos sí que eran un problema para nosotros porque por ejemplo nosotros lanzábamos una competición donde los chavales tenían que decorar su habitación obviamente pueden decorar su habitación sin tener que comprar nada pero uno de los objetivos de hacer este tipo de competiciones es un poco fomentar que compren cosas ¿no? al fin y al cabo paralelamente pero luego te encontrabas que un porcentaje bastante alto de los pantallazos que nos mandaban con esos diseños venían de retroserver no existían de verdad entonces bueno pues decía yo hago cosas para que la gente juegue en hub o no para que la gente se vaya a otros sitios ahora mismo tampoco es un problema tan grande porque el problema es que el tema es que ni pueden esos minis como son pequeñitos los servidores no pueden aceptar a muchísima gente no sé cuánta gente pueden aceptar nosotros tenemos 30 el máximo en España son 34.000 personas al mismo tiempo jugando en hub esos servidores no pueden aguantar tantísima gente entonces al fin y al cabo se hacen pequeñitos para si es cierto que nuestro departamento legal pues está luchando contra ellos y siempre que encontramos pues se mandan a los proveedores de las páginas web para que lo cierren unas son más activas y otras menos no sé si lo han llegado a mencionar pero desde Javo España Sulaque aparte de la promoción por redes sociales y demás del juego ¿os promocionáis también a nivel de merchandising y demás para la gente joven? no tenemos nada de merchandising actualmente hemos hecho a lo mejor alguna cosa pues cuando hemos ido a eventos o cosas por ejemplo en Rock in Rio que estuvimos hace dos años y tal pero no tenemos una línea de merchandising que se venda en tiendas o en una web o nada de eso nos centramos mucho en el marketing online y ahora mismo pues tenemos también el acuerdo que he comentado con Antena 3 que está promocionando Javo fuertemente A ver si nos podías hablar un poquito de la infraestructura de hardware que hay detrás de todo el servicio de Javo servidores datacentes no es lo tuyo ni idea no porque no soy una persona de hecho la presentación que ha habido antes de esto lo he intentado yo lo he intentado pero no he entendido absolutamente nada o sea no soy una persona técnica no puedo enseñaros pues muchas gracias a todos gracias 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 gracias